A continuación vamos a hablar de la unidad número dos, elementos de la obligación. Ustedes saben que había, como lo habíamos dicho ya en el primer encuentro que tuvimos, la obligación tiene elementos esenciales y elementos accidentales. Los primeros van a ser vistos en esta unidad, y a ello se refiere la unidad cuando habla de los sujetos, del objeto, de la causa, que en nuestro caso la configuramos como causa fuente, y del vínculo jurídico. Estos elementos son los componentes esenciales que hacen, en general, como derechos subjetivos en general, pero lo vamos a considerar esencialmente dentro de nuestra figura de estudio, que es la obligación. Entonces, como primer elemento esencial, distinguimos los sujetos, que son aquellas personas humanas o jurídicas, que aparecen vinculadas por este tipo de relación jurídica. Toda obligación supone una relación entre un sujeto activo, también llamado sujeto acreedor o titular, que es la persona que está habilitada para exigir del deudor el comportamiento debido, y un sujeto pasivo o deudor, quien debe satisfacer la prestación debida. A su vez, sabemos que según sea el tipo de la obligación involucrada, puede suceder que en los casos los sujetos puedan ocupar el rol de acreedor y de deudor respectivamente, por ejemplo, en la obligación de reparar un daño, en el contrato de depósito, etcétera, o bien representen las calidades de acreedor y de deudor recíprocamente, en una misma obligación, es decir, aquellas que nacen de un mismo vínculo, como son las obligaciones que surgen del contrato de compra-venta. Además, los sujetos deben estar determinados en su individualidad, al comienzo o en el acto constitutivo de la obligación, pero pueden ser también determinables con posterioridad, y así tenemos diversos clasificaciones con relación a los sujetos que pueden ser determinables. Por ejemplo, las obligaciones instrumentadas en títulos al portador. Al principio se desconoce quién es el que cobrará el cheque, o el pagaré, etcétera, pero se va a determinar en el momento del pago. Quiere decir que a vinicio no estaba determinada, se determina con posterioridad. ¿Qué tenemos que decir de estos sujetos? Los sujetos, por supuesto que tienen que tener capacidad, saben ustedes, que la capacidad refiere a la capacidad de derecho y a la capacidad de hecho. Supuestamente nunca debe faltar la capacidad de derecho, que es la actitud o el grado de actitud que tienen los sujetos para desempeñar un negocio jurídico. Ahora bien, cuando se trata de la capacidad de hecho, puede faltar, porque saben ustedes, que puede estar sustituida por un representante legal. Ahora, hay un tema importante también que es la referida a los casos de las obligaciones con pluralidad de sujetos. Ustedes saben que la obligación puede estar constituida por un solo sujeto, ya sea en el polo activo o en el polo pasivo, o por varios sujetos en ambos polos, indistintamente, o en forma conjunta. Cuando hablamos de varios sujetos, decimos que las obligaciones se llaman mancomunadas. Si es una mancomunación simple, es decir, que hay tantos vínculos como sujetos se relacionan, se va a llamar obligaciones mancomunadas. Mientras si la obligación es de mancomunación solidaria, existe un solo vínculo que aúna todos o un solo haz de vínculos que reúne todas las obligaciones. Y así la consecuencia es que cada deudor responde por su parte y cada acreedor por su parte. Cuando vamos al tercer elemento, el vínculo jurídico, hemos hablado del vínculo jurídico. El vínculo jurídico es ese ligamento, se trata así del elemento que liga a los sujetos de la obligación y que permite explicar su dinámica. Nos hemos referido a este importante componente al tratar la naturaleza de la obligación. Ahora bien, ese doble carácter que tiene el vínculo jurídico refiere a ese componente que tiene el vínculo jurídico que es el componente de la responsabilidad y el componente de la deuda. Es decir, en una primera instancia, cuando comienza a realizarse la obligación, sabemos que nacen para ser cumplidas, si se cumple naturalmente, no va a aparecer ese segundo elemento, que es el elemento de la responsabilidad, que aparece justamente cuando el deudor incumple. Esos son los dos elementos del vínculo jurídico. Ahora bien, el vínculo jurídico en las obligaciones naturales y en los deberes morales. Esto tiene especial característica, recuerden ustedes que ya las obligaciones naturales han sido eliminadas como clasificación dentro del Código Civil, pero subsistieron los llamados deberes morales, que las asimilaron a las obligaciones naturales. Si bien es cierto, es así en el nuevo Código Civil, nosotros insistimos que las obligaciones naturales existen en la realidad. Se interpretaba que aquellas obligaciones se manifestaban en forma atenuada el vínculo jurídico y por eso es que carecían de acción para exigir el cumplimiento. Los deberes morales están identificados en el artículo 728, actualmente en el nuevo Código Civil. Cuando habla de lo entregado en cumplimiento de lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es irrepetible. Pero esto refiere, no hacen referencia a una obligación, sino que le quitan el carácter de obligación porque dicen que no tiene acción para exigir el cumplimiento. Continuamos ahora con el objeto de las obligaciones. Sabemos que hay distintas teorías. El objeto de la obligación es la prestación misma. Con relación a la naturaleza de la prestación hay distintas teorías relacionadas a la misma. Por ejemplo, cuando definen el objeto de la obligación como las cosas, los hechos o las abstenciones que las partes se han comprometido a dar. O sea, las obligaciones de dar, las de hacer o las de no hacer, conforme lo dice un doctrinario importante en nuestra doctrina argentina, el doctor Jan Bies. Hay otra teoría que es la relacionada al comportamiento o a la conducta humana comprometida por el deudor, que consiste en dar, en hacer o no hacer. La otra eran las cosas. En este caso habla del comportamiento o la conducta. Ahora bien, solo serían un objeto mediato de la obligación, siendo el comportamiento del deudor su objeto inmediato e invariable. Otra teoría habla del bien debido, como aquel que le permite satisfacer el interés al acreedor, con independencia de que este sea, ya sea obtenido por un activo del deudor o por un sucedáneo o haya una ejecución forzada, es decir, un cumplimiento por parte de un tercero. En este caso hablamos sobre lo cual recae la obligación jurídica, que sería el qué de la obligación, que es definido como el bien apetecible para el sujeto activo. Y por último llegamos a otra posición que es la compartida ampliamente y es la que toma el código civil en su modificación, que es el comportamiento debido por el deudor, que sería la prestación, y el interés perseguido por el acreedor. Es así que el objeto de la obligación es el plan o el proyecto de la conducta futura del deudor para satisfacer un interés del acreedor. Esto no pueden estar separados, es decir, no solamente es suficiente la conducta, sino también el interés. Recuerden ustedes que en las primeras clases hablábamos que si no existía un interés que se pueda satisfacer a favor del acreedor, no tenía razón de ser el objeto de la obligación. Y en este sentido parece que se pronuncia el nuevo código en el artículo 725 al referirse a este elemento de la obligación, cuando dice la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial. Todos estos son los requisitos del objeto de la obligación, requisitos contenidos en el artículo 725. Cuando hablamos de lo posible, decimos que lo posible es tanto física como jurídicamente, es decir, algo que es imposible lograrlo físicamente no puede ser objeto de la obligación. Un famoso ejemplo daban los manuales y decían cruzar el océano, perdón, cruzar un mar a nado, que es prácticamente imposible. Esta es una imposibilidad física y la imposibilidad jurídica sería, por ejemplo, un terreno que estuviera expropiado por autoridades provinciales o municipales y entonces no sería posible considerarlo como objeto de una prestación. Lo lícito tiene que ver con que esté de acuerdo o no con la ley, en nuestro caso el Código Civil o las leyes especiales, la moral o las buenas costumbres. Lo determinado o determinado, volvemos aquí a las apreciaciones que la determinación hace a la expresión exacta de la cosa que se debe, cierta y precisa, o determinable, como en el caso de los sujetos, también con posterioridad. Por ejemplo, en las obligaciones alternativas, nosotros tenemos varios objetos a vinicio o en el acto constitutivo de la obligación que se van a determinar en el momento del pago. Por lo tanto, en un comienzo estaban indeterminados, pero con la posibilidad de ser determinadas. Y por último, cuando hablamos de la valoración económica, hacemos referencia exclusivamente a que la prestación debe ser valorada económicamente, o sea, tiene que tener una valoración pecuniaria. Si la prestación careciera de esa significación económica, es decir, si no fuera susceptible de ser valuada en dinero, el acreedor no experimentaría el daño patrimonial alguno por causa de su inejecución. Por lo tanto, a la hora de exigir el cumplimiento de una prestación por un valor sustitutivo, cuando no la podemos exigir en cumplimiento efectivo, nos estaríamos privando de una valoración económica. Y por último, mencionaremos la causa como cuarto elemento esencial, no estructural, porque recuerden ustedes que la causa no está dentro de la estructura de la obligación, como se lo expliqué en la primera clase. Entonces, es un elemento esencial externo, externo. Y cuando hablamos de causa, nosotros sabemos que hay distintas causas, inclusive el Código Civil, ahora enumerado como causa fuente, otras que no estaban incluidas específicamente en el código. Pero cuando hablamos de causa, nosotros nos referimos a la causa fuente, o sea, a la causa origen o antecedente de nacimiento de la obligación. Y sobre este concepto, el Código Civil dispone en el artículo 726, que no hay obligación sin causa, es decir, que se derive de algún hecho idóneo para producirla de conformidad con el ordenamiento jurídico. Pero la causa puede ser también diversa, puede tener diversas significaciones ligadas a la finalidad o al propósito tenido en miras cuando las partes, al contraer una obligación contractual, así lo definen, o al celebrar el acto jurídico. Y esta acepción corresponde a la llamada causa-fin. Pero, esencialmente, cuando hablamos de causa en nuestra materia, que es la materia de obligaciones, referimos a la causa fuente, que va a ser también motivo de estudio oportunamente cuando hablemos de las fuentes de obligaciones. Con esto, les he dado un pantallazo de los temas referidos en la unidad número 2 para que ustedes tengan como referencia para el estudio. Continuaremos después con otras unidades. Gracias. 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 Gracias.